Cuba Información Bueno, vamos a seguir con el programa en este caso, hablando de que la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, ha reconocido el ejemplo cubano en materia de agricultura urbana. Y otro tanto, pues tenemos con Oxfam, esta importante organización, que, bueno, ha reconocido la experiencia cubana en agricultura ecológica. Sí, hay que decir, por ejemplo, lo que dice el coordinador de Oxfam en Cuba, Bitt Smith. Dice, Cuba es hoy una potencia en términos de agroecología y considerada el experimento más extensivo de esta disciplina en todo el mundo, a nivel mundial. Y, bueno, quien tiene o quien tenga la oportunidad de visitar la experiencia cubana, de ver lo que se hace tanto en materia de agricultura urbana y periurbana, como en materia de agroecología, que normalmente van juntas, pero no tiene por qué ser exactamente lo mismo, como en materia en general de desarrollo agrícola en los últimos tiempos, de impulso a la soberanía alimentaria, que todavía la tiene lejos Cuba, pero desde luego está en el camino, quien tiene oportunidad de ver esto, yo creo que se da cuenta de que Cuba marca la diferencia, en esto como en tantísimas cosas. ¿Por qué? Porque en Cuba hay un respaldo estatal, institucional, de organizaciones, de movimientos, de asociaciones campesinas, de universidades, conjunta, integral, y eso es una experiencia que solo se da en un país como Cuba, que tiene una experiencia, o sea, que tiene un modelo económico socialista con sus características. Esto actualmente solo se puede dar en un país como Cuba, y por eso Oxfam está diciendo que es el experimento más extensivo de agricultura ecológica a nivel mundial, porque en otros lugares puede haber experiencias locales, regionales, muy importantes, muy interesantes, y desde luego que son bandera en el mundo, pero se quedan en experiencias. En Cuba existen programas nacionales para el desarrollo de todo esto, que a veces no alcanzan los resultados que por supuesto se quieren, pero que suponen un avance importante a nivel de integralidad. Sí, no cabe duda que se está haciendo un esfuerzo extraordinario, se están trabajando seriamente, las instituciones cubanas, los organismos que tienen que ver con todo lo que es la agricultura, el Ministerio de Agricultura, los distintos organismos que están diseñando o rediseñando las estrategias para garantizar la soberanía alimentaria, hay deficiencias, subsisten todavía, pero se está trabajando seriamente para lograr ese. Y uno de los aspectos que es realmente un ejemplo, como bien se señala, es lo de la agricultura urbana y la agricultura suburbana. Por ejemplo, dice Marcio Porto, que es representante de la FAO, dice, si se analiza el mundo actual con los altos precios del petróleo, producir más cerca del mercado consumidor es uno de los beneficios que puede apreciarse, se recalcó este funcionario y efectivamente eso se está desarrollando en Cuba, hace más de 10 años se lleva en esta tarea y los resultados son palpables. Además, los alimentos llegan frescos directamente a la población, ha aumentado, por ejemplo, ha aumentado la entrega de tierra a la población, esos otros aspectos que están contenidos en este nuevo programa, este redimensionamiento de todo el tema agrícola, todo el tema que tiene que ver con la alimentación del pueblo, cuando se han entregado 1,4 millones de hectáreas, que es la superficie ociosa que tenía el país, se han entregado a 163 mil agricultores estas tierras y se dedican fundamentalmente a la ganadería, 59,4% y cultivos varios, 23%. Es decir, que es todo un programa que incluye la agricultura urbana y suburbana y también lo que es la agroecología, como tú has mencionado. O sea, es todo bien diseñado, apoyado por las instituciones del Estado, donde se implica también, lógicamente, la población. Y en todos aquellos lugares donde sea factible, posible desarrollar este tipo de agricultura, pues se está haciendo. Y hay un trabajo que tiene que necesariamente quedar su fruto, lo está dando allá a pesar de las deficiencias, las dificultades, porque todo esto, digamos que es una revolución en esta área tan importante. Y la estrategia es, bueno, la producción de alimentos para evitar, por ejemplo, que Cuba tenga que importar, hacer un gasto en divisas considerable para importar más del, como se estaba importando, casi el 70-80% de los alimentos. Y bueno, eso... Sí, es que Cuba finalmente hereda o viene de una tradición, una tradición que no era la cubana, una tradición mundial, ¿no?, de especialización en determinados productos. Cuba producía el azúcar para el mercado socialista del este de Europa y recibía el resto de cosas, o muchas de esas cosas, ¿no? Entre ellas, los alimentos. Cuando llega el periodo especial, por supuesto que Cuba tenía como prioridad sobrevivir a cualquier precio y difícil lo tenía poder hacer lo que quería, ¿no? Indudablemente, el objetivo fundamental era sobrevivir, alimentar a la gente como se pudiera. Ya ha pasado lo peor del periodo especial, pues evidentemente las estrategias son otras, ¿no? Y las estrategias son el ahorro económico en divisa de la compra, por ejemplo, de toneladas de arroz que se pueden producir en el país, pero lo mismo que el arroz pueden ser las viandas, las verduras y, bueno, todo tipo de productos alimenticios, y revertir esos porcentajes. Pasar del 70-80% de productos importados a que realmente los productos importados sean en un lapso de tiempo, pues sean el 20, el 15 o menos incluso, ¿no? En eso consiste precisamente la soberanía alimentaria, acortando las cadenas de distribución, gastando muchísimo menos combustible, poniendo huertos individuales, familiares, colectivos, cooperativos, estatales, de cualquier forma, pero ahí al lado de las casas de la gente. Realmente en Cuba se ven huertos por todos los sitios, en patios familiares, se ven en una fábrica, por ejemplo, en un centro de trabajo, se ve en la parte de atrás, pues como ayuda precisamente al comedor obrero, un huerto. O sea, esto realmente hay una experiencia maravillosa, ¿no? Que yo diría que en ningún sitio del mundo se da de la manera tan masiva como se está dando en Cuba. Bueno, tenemos el dato que la producción agrícola creció un 9,8%, ¿no? En el primer trimestre de 2012, o sea, de este año. Y hay un alza notable, dice la nota, de alimentos básicos en la alimentación del pueblo cubano, como el arroz, el frijol. Y bueno, se está trabajando también para aumentar la producción de leche, de carne. Y se va avanzando poco a poco a pesar de las dificultades. Ya digo que esto es un proceso de cambio estructural total en un área tan sensible y tan importante para la economía del país y la alimentación del pueblo. Bueno, teníamos hace un tiempo por aquí la visita de un compañero y una compañera de la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, en aquel caso de la provincia de Guantánamo. Y nos contaba, bueno, fragmentos de todo esto que estamos diciendo ahora, ¿no? Tanto de la experiencia de agroecología como, sobre todo, de la ley 259, que es la entrega de tierras a nivel masivo, como tú decías, a más de 163.000 agricultores y agricultoras en toda Cuba, tierras del Estado ociosas, ¿no? Era la triste realidad, hay que decirlo, ¿no? Una buena parte de las tierras de Cuba no se estaban cultivando y a la vez se estaba importando el 70, 70 o 80% de los alimentos, algo realmente que no cabía en una política racional económica. Y esto es lo que se está tratando de revertir. Claro, hay que luchar también contra una... Precisamente hay que luchar contra un logro de la revolución. Y es que la gente se ha despegado en una buena parte del campo, ha estudiado, tiene carreras universitarias, tiene unas aspiraciones que le despegan precisamente de la tierra, del sector primario, y ahora Cuba está luchando precisamente contra sí misma, ¿no? Contra sus propios logros. Pero bueno, no queda más remedio que finalmente producir en cada pedazo de tierra para que el país finalmente no tenga que destinar aquellas divisas que ingresa, por ejemplo, por turismo, que las tenga que destinar a comprar alimentos. Bueno, que las tenga que destinar a cosas realmente imprescindibles para su compra en el mercado internacional. Realmente productos, bueno, pues que no los puede producir de ninguna manera, pero desde luego los productos agrícolas y alimentarios los puede producir. Y bueno, pues en este camino está Cuba. En Cuba Información tenemos numerosos materiales en vídeo sobre estas prácticas. Hace poco producíamos un vídeo que se llama Cuba camino a la soberanía alimentaria. Ya decimos que todavía lo tiene lejos, pero ya está en camino, que eso es lo verdaderamente importante. ¿No, Lázaro? Sí, no cabe duda. No por gusto la Ocfán, que es, bueno, Confederación de Sociedades Nacionales Relacionada con la Agroecología, pues comenzará el próximo lunes, en la capital cubana, el noveno encuentro internacional de agricultura orgánica y sostenible. Se extenderá hasta el 24 de mayo. Y bueno, aquí, según los organizadores, la cita concentrará los resultados más relevantes del movimiento campesino y agroecológico de la agricultura urbana y suburbana. Y bueno, las investigaciones al respecto. Entonces, es decir, que hay un interés de estas instituciones de apoyar particularmente lo que se está haciendo en Cuba, porque sirve de ejemplo para otros países, incluso con pocos recursos y también afrontando la situación dramática de crisis que asola el mundo. Particularmente, esto es un ejemplo, una vía de cómo con pocos recursos y con una buena organización y buscando la eficiencia, pues se puede trabajar en pro de algo tan vital como es la alimentación del polvo.